Cambiamos de tema en el marco del juicio por la denominada campaña sucia denunciada por el senador Daniel Filmus previa a las elecciones porteñas. Hoy declaró un asesor del consultor político Jaime Durán Barba, quien deberá hacerlo el próximo jueves. A ver, Durán Barba está investigado por haber hecho durante la campaña, la última campaña electoral para jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, supuestamente es lo que tiene que aprobar la justicia, una cantidad de encuestas truchas. ¿Qué son encuestas truchas? Fueron miles y millones de llamados telefónicos a las casas de los porteños y las porteñas, difamando al entonces candidato, nuestro candidato a jefe de gobierno, Daniel Filmus, a su familia, a su padre. Ahora que avanzó la investigación, en realidad lo que estamos viendo es que no era solamente ese el sentido de estos llamados, sino también generar cierta especie de miedo en la población con respecto a los temas que en ese momento los grandes medios estaban manejando, como temas con los cuales pegarle, digamos, a Filmus, que tenían que ver con Moyano, que tenían que ver en aquel momento con la aparición de todo el tema de Jock Lender. El empresario Durán Barba, junto con dos socios, está acusado de violar el artículo 140 del Código Electoral que prevé una pena con dos meses de prisión hasta dos años para quien la infrinja. Lo que sí está pareciendo es que hay una cantidad de pagos que se han hecho desde el mismo gobierno de la ciudad, o sea que además se bancó la campaña electoral del macrismo con pagos del gobierno de la ciudad, y lo que yo creo que tenemos que seguir investigando es cuánto más se usa este tipo de recursos desde el gobierno de la ciudad para los diferentes temas, y no solo la campaña electoral, cuando se quiere instalar un tema, cuando se quiere instalar el temor a la inseguridad, cuando se quiere instalar diferentes temas en la ciudad, como usan este aparato de alguna manera. Y a mí también, digo, no deja de llamarme la atención esta práctica que de alguna manera tiene que ver con una práctica de inteligencia de nuevo, teniendo un jefe de gobierno que todavía está procesado y con una causa abierta por las escuchas telefónicas.